¡Suscríbete al canal! 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 campos se los voy a plantear a otro equipo más fuerte pero bueno, eso lo podemos ir hablando en el transcurso del programa Correcto Panchito Bueno, el turno para Diego Terán en este momento deben ser corríjame si estoy equivocado, la una de la mañana con ocho minutos en Barcelona, estamos bien, ¿no? ¿Cómo le va Diego? Las dos de la mañana, no, más tarde las cuatro de la mañana, cuatro de la mañana por acá en Barcelona, un poquito tarde, las nueve de la noche aproximadamente por allá en Ecuador, así que un abrazo, un saludo a toda la gente que nos está sintonizando un lunes muy feliz, la verdad muy contento, la verdad, volvió Marcelo Gallardo a River, que creo que es una de las cosas que más emociona porque no se veía un River jugar bien con Demichelis hay la posibilidad porque la final de la Copa Libertadores va a ser en el Estadio Monumental de River, llegó Germán Petzela, también se confirmó el día de hoy el primer campeón del mundo en regresar al fútbol argentino, así que hay otro detalle no menor que empiezan a armar. Marcelo Gallardo sonó para River e inmediatamente empezaron a llegar los jugadores, así que importante. Sobre Melec yo creo que Leonel Álvarez tiene una idea de juego, yo creo que Leonel Álvarez quiso plasmar la idea de juego, pero lamentablemente no tiene los intérpretes para poder hacer algo con este equipo. Mike Consolid no es nueve, John Jairo Sánchez no es nueve y definitivamente Washington Corozo no es nueve. Ayer hasta incluso era difícil decir wow, estos tres son futbolistas, pero bueno lo son, están en Liga Pro. Y con respecto a esto yo creo que hay que darle más oportunidades a los jóvenes de Melec, a Elkin Muñoz, a Gonzaga que entró y en dos ocasiones pudo incluso anotar para el equipo millonario eso como detalle y aparte que creo que hay un norte con Leonel Álvarez, sí, pero no tiene jugadores y todo esto ya sabemos que es culpa del presidente Melec José Pilegui y toda su dirigencia que a base de mentiras, porque así fue a base de mentiras lo trajeron a Leonel Álvarez que él juraba y pensaba que le iban a dar refuerzos para esta etapa y fue así, y fue así no se los dieron es más, tiene cinco cinco sanciones y probablemente veremos si es que para diciembre puede contratar el equipo millonario y Barcelona, que Barcelona ganó bien, jugó bastante equilibrado, no quiero decir bien pero yo creo que aquí se ven los buenos jugadores como Eduard Bello que lo hizo bastante bien cuando le tocó en el segundo tiempo primer tiempo bastante perdido, se lo veía en la cancha y bueno, Barcelona necesita un presidente que está aquí, no puedes dirigir mediante un celular un equipo de fútbol así que yo creo que ya es momento de que Antonio Álvarez aparezca y dé una declaración así que pues nada yo no yo no me debo a nadie yo tengo que yo digo las cosas de frente como son y yo creo que tanto en Melee como Barcelona en lo presidencial dirigencial están para abajo así que atentos a eso bueno un abrazo grande también a José Miguel Alviar que mejor debut imposible ¿no? hace su debut como borde del campo en Liga Pro en un partido donde se enfrente Melee y Deportivo Cuenca el equipo de su ciudad y con triunfo en Lajo también así que felicitaciones por partida doble José Miguel estuve viendo y escuchando ese partido en parte y la verdad que gran trabajo Un saludo mi querido Tanito muchas gracias por por haber escuchado el partido yo aquí humildemente haciendo mi trabajo gracias a Dios se dio la oportunidad y y ojalá se pueda seguir dando más para poder seguir saliendo un poquito adelante igual me gustó nunca lo había hecho antes como pequeña reseña ha sido divertido ser un poco borde del campo porque puedes escuchar lo que dicen los técnicos y todo como que puedo hacer lo que hago en la radio pero con el extra más de que escucho a quien putean pero bueno hoy soy más del PSG de que un árabe venga y me auspicie con su dinero del petróleo hoy yo voy a ver todos los partidos del PSG soy yo hincha del PSG desde la cuna o sea 2012 entonces le tengo mucha fe a William Pacho igual quiero decir que que el PSG últimamente ha sido un proyecto que daña jugadores que daña mucho a sus jugadores y creo que Luis Enrique es uno de los culpables también puedo darte el caso Fabián Ruiz el caso Manuel Ugarte incluso Mbappé si quieres en la última etapa del PSG cuando ya se tenía que ir dañando a toda la zona de arriba Colombo Aní que no jugó Gonzalo Ramos que quedó como One Season Wonder y todos ellos yo creo que William Pacho llega para ser titular Lucas Beraldo nunca se asentó en esa posición de central por la izquierda entonces yo asumo que William Pacho llega para compartir dupla con Marquinhos yo creo que le va a ir muy bien espero que le vaya muy bien y es el salto que necesita el central para jugar un poco más de la élite y consolidarse como un central de clase mundial perfecto Lolo démosle también el paso a nuestro queridísimo amigo el señor Dieguito Ordinola ¿cómo le fue el fin de semana a Dieguito? y ahora sí en casa ¿no? bueno Ricardo abrazo grande para ti gracias muchachos por estar acá como siempre una hora para informarnos y para relajarnos también hacemos terapia cada uno de nosotros hablando de deportes hablando de fútbol hablando de otras cosas creo que sirve muchísimo bien realmente felicitar a José Miguel Albiar las felicitaciones son sinceras de parte mía de parte del equipo buen trabajo ese es el éxito de un borde de campo estar ahí darse cuenta de las indicaciones los pequeños tips lo que no capta la cámara lo hizo bastante bien y el Cuenca ganó creo que no se dijo el Cuenca ganó también y quedará para la historia que ganó en Guayaquil en el debut de José Miguel para Zappin y bueno agrego brevemente hubiera querido verlo a Pacho quizás en un equipo de Premier League en un equipo más importante pero no deja de ser un buen club el PSG un proyecto interesante que aún le falta a la Champions un proyecto que invierte mucha plata que se critica muchísimo que cambia de entrenador bastante pero que tiene a un Marquiños como uno de los mejores centrales en los últimos tiempos y creo que ese nivel le va a venir bien a Pacho aprender de estos centrales hacer dupla con franceses que normalmente están en su selección creo que lo que va a hacer ahí va a ser positivo cualquier cosa que pase va a ser ganancia para Pacho así que lo felicito y bueno entramos una semana en Juegos Olímpicos Ricardo en donde ya vamos a tener actividad de Lucía Yepes el miércoles vamos a tener a las pesistas el fin de semana sé que hay feriados sé que hay mucho tiempo para que la gente disfrute quizás se vaya ahí de madrugada levantándose temprano pero hay motivos hay motivos para disfrutar del buen deporte ecuatoriano Ricardo sí y la verdad que si alguien sabe despertarse temprano los últimos días soy yo que me toca trabajar todos los días a las 4 de la mañana pero feliz porque realmente que nunca me había tocado así vivir unos Juegos Olímpicos tan de cerca o sea transmitirlos y seguramente se vendrán más pero te digo la verdad estoy tan metido en estos Juegos Olímpicos más algunos compromisos sociales que tuve familiares el fin de semana que el campeonato ecuatoriano prácticamente no lo pude ver por ahí pregunté en un chat ¿cómo hago para ver los partidos? y me dijeron Zapping entonces yo cogí la tele empecé a hacer Zapping cambiando los caminos pues no me cogía nada entonces después ¿es el primer papi no? claro me he dejado una aplicación y finalmente solo pude ver algo el segundo tiempo en Melec es todo lo que alcancé a ver así que yo solamente reparto reparto la pelota para que ustedes se luzcan y analicen un poco la fecha lo único que puedo decir yo del partido de Melec que es el segundo tiempo que vi una lágrima realmente un equipo que que me parece que que realmente fue superado por Deportivo Cuenca que o sea es difícil tratar de hacer daño cuando tienes delanteros ¿no? y creo que no por ser un juvenil vas a optar a jugar sin delantero que fue lo que lo que Leonel Álvarez finalmente decidió y este chico Gonzaga cuando lo vi me parece que lo vi muy bien al otro volante que creo que era apellido Muñoz ¿puede ser? lo vi bien también sí, es Muñoz ya, los dos chicos los vi bien los vi bien o sea, los vi con muchas ganas o sea, los vi mejor que a los otros en el poco tiempo que estuvieron entonces yo creo que no es que hay que darle chance porque son jóvenes o porque son juveniles sino porque no hay más y con los que ya están o ya los probaste en múltiples ocasiones no pasó nada entonces creo que creo que la opción va a ser jugarse por esos chicos ¿no? oigan y un un detalle estos jugadores Gonzaga Muñoz Ronnie Borja no van a estar esta semana contra AB 25 en Copa Ecuador y eso va a estar eso quería decir sí sumándole sumándole a Rivero sumándole a a Meli que también está lesionado yo creo que va a ser un panorama complicado ese partido yo creo que el nivel va a estar equilibrado más allá de que es un equipo de segunda yo creo que lo que está demostrando Meli con las bajas sumadas yo creo que sí puede estar equilibrado ese partido y un detalle rapidito desde acá yo estoy viendo el fútbol bueno no se ve aquí pero la aplicación se llama Fanatees que creo que Miguel Ángel Lord también la está como la promoción no el fin el viernes pasado oigan completita igual veo los partidos aquí por Zap y los veo a los compañeros a José Miguel a todos acá en la aplicación hay fútbol argentino Copa Libertadores Copa Sudamericana y el precio bueno 10 euros la verdad me parece bastante pagable me parece bastante razonable y con todo lo que te da así que bueno para la gente que está en el exterior bájense descarguense Fanatees porque la verdad es que la aplicación está muy completita y deja guardados los partidos puedes ver el partido completo o te hace un resumen extendido de 20 minutos así que bastante completo y bastante chévere la aplicación ¿sabes qué? de Melec yo le comentaba ayer a un amigo le decía oye Gonzaga hubiera jugado más tiempo no hubiera entrado el segundo tiempo de entrada hubiera tomado mucho más riesgos el entrenador de Melec y me dice ah eso lo dice porque pateó un tiro y tuvo chances yo le digo no eso lo dijimos varios la semana anterior porque sabíamos que Castelli no está a Jaime yo vi no entrenó normalmente yo pensé que ya se reincorporaba rápidamente bueno no puedo jugar tienes que jugar con un centro delantero siempre en un partido por oficio por talento y se habla de que él es una de las esperanzas de gol para Melec bueno esto no sabemos si se llega a dar pero tienes que jugar con un centro delantero con alguien referente y yo creo que el hincha azul va a preferir no meterse una sudamericana o quizás no pelear el campeonato pero sí formar a un nuevo jugador que sepa Melec que arrancará el dos mil veinticinco con un elemento que quemó las etapas en este rato que tuvo chances que se foguió a no darle ningún minuto realmente creo que el minuto setenta estaba listo para entrar José Miguel nos podrá recordar lo aguantaron el cambio casi quince minutos entonces yo preferiría que Melec muera en la cancha pero que le dé chances a los jóvenes cuando no tienes un centro delantero fijo no estaba yo vi no estaba Castelli Ricardo muchachos creo que hay que pensar en darle chance a los jóvenes y al menos desde mi tribuna apoyarlo o sea yo estoy contigo Lleguito igual podemos hablar con el periódico de lunes pero yo creo que a Melec si le faltó un delantero centro sea cual sea ya podía entrar Jeremy Gonzaga y en serio no estar a la altura del desafío pero nunca lo podremos saber lo decían en la transmisión que se preparó al minuto sesenta ya empezó a calentar asumo que era para que entre por el setenta por ahí para que marque algún tipo de diferencias es porque Melec sale con técnicamente sale con cuatro extremos para jugar la deportiva Cuenca en la delantera y cuatro extremos que pasaron rotando tú no sabías cuál era el nueve de esos cuatro extremos y le sirvió a Cuenca para que pueda defender un poco más simple por lo menos sacarlos un poco más de su área lo de Gonzaga a ver entró al ochenta y cinco no creo que es medir el partido tuvo su par de cosas pero de ahí no te puedo decir que quiero que sea titular ni hubiese gustado que entre antes siento que tal vez Lionel Álvarez no le dio la confianza suficiente como para ver si podía cambiar el partido ahí tal vez se equivoca el técnico pero no sé también qué más puede haber por dentro que tal vez no permitió que entre antes Jeremy Gonzaga pero es cierto que Melec sin un nueve no puede jugar yo siento que ayer el Cuenca no fue un equipo tan superior creo que un equipo como Liga de Quito tal vez si quieres como Barcelona con el Knife Sousa en el medio un equipo un poco más físico te puede complicar muchísimo ese doble cinco Riccarte Ronnie Borja y presionar porque lo que hizo ayer Andres Karevic fue le dijo a Dani Luna que lo tape Andres Riccarte y se quedó sin salida de Melec o sea fue así de simple para dejarlo sin salida de Melec entonces me preocupa porque quisiera a ver quisiera encontrarle un poco de culpa al entrenador en esto pero más allá de los cambios si quieres porque no tenía mucho cambio tal vez un poco de desconfianza te diría Melec no tiene un equipo como para pelear tanto debería pelear la Deportivo Cuenca sí pero no fue un buen partido y yo creo que esto de aquí no tiene nada que ver nada que ver el técnico o sea lo de Leónel Álvarez yo creo que con la impotencia que puedes tener de no hacer fichajes ayer intentó lo que pudo y ya irá corrigiendo en el camino en caso de que Jeremie Gonzaga esté listo en caso de que Chico Elkin Muñoz pueda jugar más cosas así pero yo creo que lo de ayer va a ser un poco la radiografía del Melec que vamos a ver José Miguel José Miguel pero te digo algo yo aquí tengo una mezcla de opiniones porque a ver yo sí vi que Melec pinta mejor de lo que pintaba con Torres eso para mí está claro por lo menos eso es lo que yo vi o sea ahí creo que hay más instrucción futbolística de parte de Leónel Álvarez creo que hay más mano de técnico pero lo que pasa es que los recursos son pobres pues a uno le da fiebre y te jodiste o sea es muy limitado yo ayer en Melec lo vi pero que ¿sabes qué? hay algo que a diferencia del equipo de Torres ayer los vi que intentaban de todo pero va más allá de la capacidad yo siento y no quiero ser ofensivo con los jugadores de Melec sino que yo creo que le hacen falta jugadores de peso en ciertas áreas por ejemplo el 9 es uno de ellos me parece que en mitad de campo les hace falta alguien que coja la pelota y marque el norte y diga ok vamos sube tú anda vamos o sea que sea un tipo más que armar el juego en las cuatro posiciones ofensivas en las cuatro posiciones ofensivas Melec no tiene nada o sea el 9 el extremo el otro extremo no hay nada por eso digo pero lo que pasa es que no quiero ser tan sentenciante sino decirte lo que necesitas como para crear un poquito más pero a mí con un 9 con un tipo que te ayuda a marcar el juego no te estoy hablando de armar un mágico que te filtre el pase no si un tipo que controla el juego y digo ok ahorita vamos a atacar ok ahorita nos vamos a armar eso no tienen entonces si se lo ve que Melec sufre y el Deportivo Cuenca que es un equipo que venía con sus problemas ayer lo hizo lucir muy bien el Cuenca se vio como un equipo muy ordenado David Novoa mira sin ser respectivos con David Novoa que me parece que es un jugador que ha sido maltratado por las elecciones ayer se lo vio como que era un jugador que tenía 500 partidos en la espalda y que había jugado dos mundiales ayer David Novoa ayer David Novoa parecía Christian Novoa partidazo exacto o sea parecía que tenía 500 partidos encima dos mundiales y que había regresado de jugar en Europa a ver ahí yo les hago una pregunta porque estoy muy de acuerdo con lo que dice Panchito lo que dice Diego de Sixto Mina José Miguel hace un momento dijo es que Melec sí le debería pelear a cuenta entonces yo estoy más del lado de lo que dice el Tano ¿por qué? porque el Tano dice en los cuatro puestos adelante Melec no tiene nada entonces si tú me pones a escoger JJ Sánchez o Luca Mancinelli pero Mancinelli largo me pones a escoger a Chará o a Manchita Corozo Chará largo Dani Luna o el Chino Rivero que no ha hecho nada en el Ecuador todavía me quedo con Dani Luna no porque sean grandes figuras pero porque son más de lo que tiene Melec y ni hablar Manguin que vienen rachas y goles y demás contra un 9 Melec que no tiene hoy entonces me voy a quedar con Magnin retrocedo hasta el medio campo para Mil Cuenca Superior Novoa es mucho más de lo que ayer pudo ofrecer Ricardo o lo que ha ofrecido Ricardo en todo el primer semestre entonces del medio en el alante todos los puestos no, no jugó mal no, no jugó mal pero yo creo que falta de pases yo creo que por ejemplo por falta de opciones no tuvo mejor distribución o sea pero ahí hay un mensaje un mensaje más allá de la derrota que no le gustan los 8 que tiene Melec y está tratando de reconvertir a un 10 a que juegue de 8 pero en un partido de más intensidad en un partido contra un tribote un equipo que te presione va a costarle muchísimo a Ricaurte ¿cuál puede ser la solución para que sea el 8 junto a Ronnie Bolas que entiendo que va a ser el 5 que es de gusto de Álvarez que presiona que recorta pero que no tiene un gran pase hacia adelante esa fue una de las pruebas que creo que no pasó del todo y Chamba también que entró no lo vi nada fino sobre todo en esos metros finales yo sí creo que hay que definir los puestos ofensivos eran cuatro jugadores muy parecidos no era Sánchez era Corozo eran jugadores de este corte no ves unos extremos fijos y tampoco un gran centro delantero que no lo tiene Melec yo creo que si metemos un cuadrangular Orense el nacional técnico universitario o el mismo Cuenca con Melec no lo gana Melec no lo gana Melec Melec está para pelear el puesto 10 como vimos hoy puesto 12 creo que hay mejores equipos muchachos y yo creo que esa improvisación de Michael Solís como no le funcionó cuando le tocó hacer la permutación de posición a a Michael Solís con JJ Sánchez y se lanzó de 9 Sánchez se lo notó totalmente perdido pero a Michael Solís se lo vio desbordando se lo vio jugando vertical junto con González así que ahí es donde en ese juego hizo bien Melec pero en ese juego debió haber salido Sánchez y debió haber ingresado González si es que necesitaba un 9 y ahí está lo que yo les dije y yo dije en este programa desde febrero de este año Melec con Castelli y con la Gioia no le va a alcanzar esta temporada para rendir todo el año no le va a alcanzar y efectivamente no le alcanzó mitad de año tienes a Castelli lesionado en Argentina la Gioia con un problema familiar que bueno puede pasar y tienes que llevar al juvenil para darle 5 minutos que creo que ese es el único error que tuvo ayer Lionel Álvarez en todo el partido porque para mí lo hizo bien el único error fue no darle más minutos a Gonzaga que creo que él tendrá sus razones pero hay que ver si en el futuro en los próximos partidos se le va a dar la próxima oportunidad ahora yo creo que Muchuk Runa en Ambato va a ser mucho más complicado que Deportivo Cuenca en el campo muchísimo así que habrá que ir implementando si jugará la Gioia que la Gioia regresa si jugará Gonzaga si es que se le darán minutos a Muñoz si es que se le darán más minutos a bueno los que se van los que regresan si es que regresa Riveros bueno habrá que ver y creo que el problema que tiene Melega ahí es que los intérpretes no dan a la altura de lo que quiere hacer el técnico la edad del técnico es buena pero no tiene intérpretes ¿Sabes qué? Ahí quiero meter cuchara y dejarles algo tanito les hago una pregunta Dieguito acaba de nombrarlo de Riveros que tuvo una lesión ¿verdad? Juan Pablo y Rín Gómez también son dos bajas dentro del plantel que salió a jugar el día de ayer ya son dos bajas importantes sumamos la tercera que es Ronnie Borja el cinco cabeza a dar importantísimo para Lionel Álvarez no va a estar y no van a estar los dos jugadores que entraron a la variante que decías el volante Muñoz y el nueve Gonzaga entonces en menos de 48 horas que Melec va a la altura a jugar contra el AVE 25 que si bien es un equipo de segunda va con cinco bajas aparte de Castelli y aparte de la Gioia que hay que ver si es que la Gioia está en Quito en dos días jugando entonces yo veo un panorama que se le puede complicar a Melec en la altura contra el AVE 25 un equipo bastante físico con cinco bajas de Melec y no me quiero imaginar lo que sería el día jueves en los programas si es que le pasa el mismo escándalo que le pasa a Barcelona que es eliminarse con un equipo de segunda yo creo que Melec sería un golpe muy fuerte Sí y solamente para terminar y que alguien y que alguien me explique porque lo que parece es que creo que alguna vez ya hablamos algo de esto en este panel ¿por qué la gente o la mayoría de los colegas dicen Melec tiene que concentrarse en la Copa Ecuador porque el campeonato no la va a ver claro porque el campeonato en este momento está al menos dentro de lo de la sudamericana tiene que estar entre los primeros ocho suena difícil sí pero actualmente está para clasificar un campeonato internacional tiene que ganar la Copa Ecuador y ustedes lo ven en Melec ganando la Copa Ecuador o sea yo veo más fácil que en el Liga Pro que entre los ocho que no me parece tan fácil pero más fácil eso a que gane la Copa Ecuador sin embargo la gente dice Melec tiene que concentrarse en la Copa Ecuador Bueno es que si es partido único por ahí arranchas a penales tienes a Pedro Ortiz como que ahí tienes una variante creo que Melec tiene un plus en el arco pero creo que igual es que no todos son a de 25 no todos son a de 25 después no te va a alcanzar totalmente no te va a alcanzar pero si es que creo que el comentario de los colegas es por eso hay buena defensa en Melec que ya creo que con Leguizamón creo que es un plus Ortiz sabe tapar penales no hay partidos de vuelta es partido único así que creo que por ahí Melec podría estar arranchando algunos partidos y si es que se le da pues será meramente por lo de Ortiz porque como digo no tiene intérpretes arriba no mira es interesante porque lo hablábamos un poco ayer y yo si estaba en esa corriente de exigirle a Melec que vaya por todo en la Copa de Ecuador pero la realidad deportiva es que es complicado por supuesto pero si debería de clasificar en papeles normales ahora con todas estas bajas que decía Eduardo con todas estas bajas que son realidades las cosas se emparejan son menos partidos para llegar a libertadores estamos en que fase en la fase número 2 de la Copa de Ecuador si en los cuartos de final si no me equivoco de ahí viene la semifinal la final estamos 16 estamos estamos en octavos en octavos no 16avos estamos o sea estamos con los de la A que aparecieron que eran bueno los 16 equipos perfecto estamos en 32avos 16avos 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 falta octavos falta cuartos falta semis falta la final a partir de la semifinal es ida y vuelta entonces son son 5 partidos para que Melec pueda llegar a la Copa de Ecuador es difícil el camino pero yo si lo invito a Melec a que trate de jugarla seriamente para que el de inmediato el rebote sea positivo en la Liga Pro pero en la Liga Pro yo a Melec perdón solo para cerrar a Melec yo lo veo muy complicado en estos 14 partidos que le restan de sumar lo necesario para estar en la Sudamericana ojalá le alcance ojalá llegue pero vamos a ver y ojo con algo el tema de la acumulada Melec terminó sexto la primera etapa y recordemos que no van 8 van 7 porque un cupo se va para la Copa Ecuador y asimismo eso lo puede beneficiar un poco el tema de la Copa Ecuador porque no tienes que salir campeón recordemos que el Nacional falla a Libertadores por Copa Ecuador no siendo campeón sino vicecampeón porque Independiente ya está clasificado por Liga Pro entonces si es que Melec tiene la ventaja por así decirlo imagínate llegar a semifinales y esas semifinales estén Independiente del Valle Liga de Quito y Aucas bueno los tres ya estarán clasificados al torneo internacional por parte de la Liga Pro entonces Melec solo con llegar a semif podría adjudicarse el cupo de Libertadores 4 por poner un ejemplo buen ejemplo también buen ejemplo otra forma que podría servir Ricardo muchachos en esta Copa Ecuador que podría dar el batacazo y la B25 no he visto esas cuotas pero deben estar interesantes creo que recién ficharon a Jefferson Montero la turbina si lo acabaron de anunciar la semana anterior que bueno Jefferson Montero no debería tener problemas Gonzales ahí mira obviamente yo no yo no sé tengo sentimientos encontrados con lo que voy a decir tengo miedo que me funden por lo que por lo que voy a opinar ahorita pero a Emelio también habría que ver si le conviene seguir peleando dos torneos porque yo creo que no allá va a dar la plantilla eso es un punto también que hay que ser honestos claro el hincha quiere ir a pelear por todo hasta por la Copa Diente Leche todo quieren pero lo que pasa es que vas o sea mi pregunta es ¿qué es mejor? seguir apuntando toda Liga Pro y dejando una buena imagen ni siquiera que se fijara en torneo internacional o pelear Copa Ecuador y ver si si logras pescar algo y pelear también campeonato ecuatoriano lamentablemente en la situación en la que está Emelio yo creo que tiene que escoger Emelio que ayer lo vimos sin plantel para el primer partido del año o sea no es que vengan una seguidilla para el primero se veía la banca y decían ¿qué hago? imagínate que en esa sobrecarga o una lesión más no estás ni siquiera para una lesión más tienen que entrenar en mascarilla para que no se contagien si uno está jodido o sea no les puede dar nada ni pereza les puede dar por eso te digo o sea claro todo el mundo dice no es que tenemos que pelear sería una vergüenza si se pierde claro que sería una vergüenza pero también sería conveniente te soy honesto sin quererte decir que tienes que ir a perder pero yo aprovecharía este partido de Copa Ecuador para darle minutos a más jugadores con los cuales no has contado en el año y que probablemente necesites y desde el punto de vista de cómo se ve el problema por último si pierdes poniendo juveniles dirás bueno eliminaron a los juveniles y les diste minutos pero yo apuntaría solo un torneo yo si fuera dirigente apuntaría solamente un torneo y esta Copa Ecuador se la haría a muchos jugadores que necesiten minutos y que yo necesite verlos para seguir ya que no pudiste ni siquiera hacer un partido amistoso decente que este sea como tu mini pretemporada no sé cómo llamarlo Copa Ecuador sin desmerecer la Copa Ecuador o haz eso en el campeonato y juega la Copa Ecuador pero para mí debería escoger un solo campeonato pero mira que con el comentario que dijo Eduardo que es real llegando a semifinales podrías incluso ya tener el cupo al torneo internacional si es que los que están arriba en liga pro hacen lo suyo así que hasta sería más viable incluso en Copa Ecuador no quitándole quitándole o bueno no quitándole el mérito al torneo creo que en cuartos Emeliex podría tener su primer rival difícil por así decirlo porque ahora en dieciséis es es AB25 José Miguel usualmente está en la laptop tal vez lo puedes buscar las llaves de José que estuvieron publicadas ahora es AB25 en caso de pasar creo que también era un rival medio asequible pero en cuartos creo que ya era Católica y Católica en Quito en cuartos si es un rival ya complicado es correcto bueno cambiamos de tema vámonos a la otra vereda Barcelona que te gustó bien en esta segunda etapa por cierto usted estuvo ahí Eduardo usted estuvo en en Ibarra ahí estuvimos en Ibarra lindo también verdad sí señor bueno lo felicito lo felicito todo corazón yo no pude ver el partido pero no tengo duda que ha hecho un gran trabajo oye Eduardo primero quiero felicitar y segundo mire no hemos tenido la oportunidad de conversar pero si me saltó una duda no sé usted que que veía ahí que estaba en el pie del campo pero que pasó con el tema de la capitanía en Barcelona pues se puso en redes una cosa en la hoja otra cosa pero para mí es un tema para mí es un tema accesorio realmente pero aparentemente ese tipo de cosas en el fútbol juegan bastante entonces si usted pudo escuchar algo por favor ay Dios mío no estoy sí sí no estoy no estoy muteado José con Panchito hablé el triple de lo que hablé contigo imagínate mira y yo que te llamé a felicitar no adiós bueno entonces no me quemé no me quemé como iría por ahí a ver el tema de la capitanía la parte objetiva es durante la semana hubo conversaciones entre el cuerpo técnico y el plantel y el día viernes el día anterior al partido ya en Quito porque recordemos que Barcelona viajó el día viernes una nueva costumbre del entrenador al parecer le gusta amanecer el día del partido ya en la ciudad donde se va a jugar no viajar el mismo día horas antes viajaron el viernes y el viernes por la noche hubo una conversación entre el cuerpo técnico y plantel donde se estableció que el nuevo capitán del equipo iba a ser Jesús Trindade se lo comunicaron a los jugadores es una decisión del cuerpo técnico y los jugadores pues la entendieron ahora hubo una confusión el día sábado porque pese a esta conversación del día viernes el sábado en el Camerino cuando se llena la planilla de campo la planilla se llenó con Javier Burray como capitán tal vez como un error tal vez a la costumbre sin embargo ante la decisión ya tomada de que Javier Burray no es el capitán de Barcelona sino Jesús Trindade igual en la planilla se llenó como Javier Burray capitán pude acceder tuve acceso a la planilla de la mesa de control y confirmé que Javier Burray era el capitán según la planilla sin embargo en el momento de saltar a la cancha la banda se la colocaron a Trindade como fue a disposición del cuerpo técnico de Ariel Holden y Trindade es el nuevo capitán de Barcelona clarísimo mi querido Eduardo porque si llamaba la atención yo algo sobre el partido de Barcelona yo quiero saber si la ausencia de Leonay Sousa es futbolístico no pregunto por información sino por opinión suya no sé si tienen información pero para mí si alguien faltó en el partido fue Leonay Sousa yo te puedo decir que futbolísticamente es inentendible el que no haya jugado porque por ejemplo el Tanito ya nos dijo que no puedo seguir los partidos pero yo le voy a hacer un resumen de un minuto de algo que yo escuché durante todo el partido que salía de la banca de suplentes Barcelona eran instrucciones para un jugador entonces con esas instrucciones es inentendible que hayas escogido a ese jugador y no hay una historia ¿qué pasó? durante todo el partido la banca le pedía a Dixon Arroyo que sabemos Tanito que no es un volante 8 no es un mixto sino que es un 5 es un cabezario un recuperador de balón y le pedía que no juegue 5 que lo deje a Jesús Trindade clavado delante de los centrales de cabeza de área y que Dixon Arroyo juegue como volante interior por izquierda y que se adelante a la misma altura que Gaibor y sean los dos interiores y que sean conectores y filtradores hacia los delanteros bueno si le vas a pedir eso a Dixon Arroyo y le insistes y le insistes porque no lo está haciendo porque sabemos que no son sus características tal vez te equivocaste en el momento de escoger a Dixon Arroyo para ese rol de volante interno 8 filtrador de pelotas porque no lo es pero Edu ahí hay un tema también y eso justamente lo que yo decía en mi introducción cuando me dio el paso de Tano sin desmerecer Inbagura es un equipo con entrenador nuevo en una nueva fase del campeonato que tiene un plantel limitado es uno de esos equipos que te va a pelear no descender o mitad de tabla más de eso por la plantilla y por cómo está estructurado los otros equipos de torneo no te va a pelear entonces claro con este equipo Barcelona a pesar de eso a pesar de tener de haber jugado sin intensidad en la presión en la mitad del campo pudo sacar adelante el partido pero a mí me cuesta a mí me cuesta a mí me costaría pensar muchísimo que por ejemplo este partido con la misma dimensión se la pueda jugar de igual manera por ejemplo un equipo como Independiente se lo pueda jugar un equipo como Liga se lo pueda jugar a un equipo que debería ser intenso Panchito sí pero no fue intenso en el mitad del campo Barcelona ayer te gana el partido un poco entre con jerarquía entre ese disparo que nadie se lo veía oye si rompe el tribote o sea si rompe el tribote para darle oportunidad es que hay que romper el tribote quizás en estos partidos y te entiendo en donde Barcelona debe ser superior pero quizás una de las razones de Holland fue tratar de a ver me están eliminando la sudamericana hace poco me sacaron unos pelados de la Copa Ecuador entro de esta manera para ir tanteando y ver cómo se va a ir dando el partido me parece que hubo algo de temor para plantear a tres ahora si entra Dickson es para que sea el máximo robador de balones de Barcelona cosa que le ha costado y cosa que Sousa si lo ha hecho y que tampoco viene bien Sousa estuvo mal en los últimos días entonces yo más bien no reclamo los dos volantes que juegan sino quién fue el conector arriba yo pensé que iba a ser Oyola yo pensé que iba a ser Eduard Bello jugando de conector de enlace y no de extremo más que nada yo lo veo así y a Dickson hay que exigirle a Dickson ya hay que exigirle que se convierta en el 5-5 que la gente quiere pero no de 8 pero no de 8 Diego es que no lo sabe es como que mañana le dé la 10 a Damián Díaz pero es que Trindade debe de jugar de 8 no Arroyo eso no es negociable para Ariel Jollet no es negociable que Jesús Trindade es el 5 delante de los centrales para la salida de balón entonces lo pone a Dickson y no puede jugar ni Sousa ni Arroyo junto a él tiene que jugar a alguien más bastante con esto no se olvide que Barcelona a pesar de todo esto fue más que invagura por un tema creo yo desde aquí de individualidad porque mis grupos de Whatsapp en algunos en los cuales obviamente se comentan de los partidos la pregunta del millón era ¿de qué juega Rivero? ¿qué es lo bueno que tiene? ¿por qué lo trajeron? ¡boom! gol un balonazo un golazo y después Eduardo Bello otro golazo que destrabaron un partido que si no hubiera sido por 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 esas individualidades probablemente hubiera costado un poco más porque cuando ya comienzan a avanzar los minutos y ahí había un hombre de mapa te empataron al segundo y ya la desesperación y la psiquis te comienzas a jugar que es claro Barcelona lo gana porque tiene más pero por eso te digo no tenemos que engañarnos y vuelvo a la raíz de mi comentario que es la opinión de José Miguel de por qué no juega Sousa a mí me gusta Sousa de hecho tiene un par de cosas que a veces se vuelan no para mí lo que para mí no bajó el nivel para mí lo que estás excedido de revoluciones el entre es una amarilla segura entonces yo no lo vi muy bien en Brasil bueno es que varios jugaron mal en Brasil y contra en la Copa de Ecuador también pero él era el dueño del puesto él era el 5-5 de Barcelona Dixon era el suplente de Leonay y no se notan las diferencias todavía para que Dixon juegue o sea según lo que dice Lleguito yo no sé si romper el tributo era el problema yo creo que eso sí lo decimos ya después del partido pero para mí Gaibor era el que estaba llamado a hacer de días que creo yo que tiene el primer pase y la calidad para hacerlo no lo ha hecho pero Holland tiene una confianza en Gaibor que ya dependerá de él puede ser hasta capricho si quieres pero creo que hay una confianza de Holland en Gaibor para que pueda hacer de días no le funcionó lógicamente hasta la tarjeta roja para mí esto de aquí es una suposición si Imbabura no sé si si Jonathan Benitez no sé si expulsar Imbabura lo ganaba para mí Imbabura lo ganaba yo siento que Imbabura había hecho los méritos suficientes como para llegar con peligro más que Barcelona incluso con uno menos y le doy este dato que le va a gustar a él Imbabura en el segundo tiempo creó hizo más goles esperados creó más goles esperados que Barcelona hasta con uno menos o sea lo de Barcelona en serio fueron demasiadas individualidades demasiadas cosas que tal vez en un colectivo no se sostienen en otro equipo no se sostienen por suerte es Barcelona por suerte es Eduard Bello seleccionado seleccionado Barcelona por suerte Octavio Rivero hoy decidió sacar una casta goleadora que no habíamos visto no habíamos visto antes pero yo siento que ayer ayer fue ayer anteayer Barcelona no jugó bien o sea yo creo que Barcelona no jugó bien sigue Jolanda sin convencer y sigue sentando jugadores que tal vez te puedan añadir una dinámica diferente porque por ejemplo cuando entra Brian Ollola que pudo haber sido titular para mí Brian Ollola te cambió un poco el partido o por lo menos la dinámica de ataque que estabas teniendo lo desacomodaste a Bello por jugar con Jan El Corozo lo pusiste por izquierda Bello y Bello pasó desacomodado todo el partido para mí Bello fue el gol y poco más o sea casi nada más y lo de Jan El Corozo bueno exactamente lo mismo Jan El Corozo fue el gol y ya como lo es Jan El Corozo entonces solo para dejarles un dato solo para dejarles un dato que tengo que hoy dejarlos unos minutitos antes un dato de color que se escuchó en la banca y que salió el tercer gol es 100% de Holland y se la tengo que dar o sea esas cosas que cuando cuando estás ahí escuchas al técnico decir algo y después le sale ya es una locura estaba desesperado en un momento del partido Holland hasta que Brian Oyola lo escucha y cuando lo escucha lo llama pero a los gritos se acerca Brian Oyola y alcanza de escuchar que le dice ya no juegues detrás del 9 te lo pedí todo el partido por si acaso todo el partido se lo pide detrás del 9 detrás del 9 detrás del 9 y de repente lo llamo y le dice ya no juegues detrás del 9 quédate abierto aquí en la banda agárralo a Jan El Corozo y tíralo en punta que vaya a atacar el área en todas las contras va a tener una Oyola va habla con Janer Oyola se queda en la banda y sale el pelotazo de Gaibor a Chalá centro de Chalá y llega Janer solo y le empuja no pasaron 30 segundos de la instrucción de Holland de que los mande a Janer atacar el área en una contra que justo vino el tercer gol se viró con una cara de alegría de esa desatisfacción de cuando te salen las cosas entonces solamente lo escuché a José Miguel hablar del debut de Bello y si me quisiera si quisiera saber también la opinión del resto como vieron al venezolano en su gran gol pero como no vio el partido yo lo vi yo lo vi incómodo la verdad los primeros el primer tiempo lo vi incómodo yo lo vi perdido por la banda yo lo vi que no se hallaba en la cancha y es un jugador de calidad creo que ninguno de nosotros nos perdemos los partidos de eliminatoria de Venezuela porque no vamos a mentir que hemos visto los partidos del Mazatlán pero si hemos visto los de Venezuela en eliminatoria lo hemos visto y es un jugador de calidad es un jugador muy bueno que tiene buen pie que desborda bastante bien y que tiene gol y remate de media distancia como lo demostró en su selección y lo demostró el fin de semana con Barcelona y creo que ese gol fue no a raíz del buen juego que estaba teniendo sino de la confianza que se tenía así que creo que eso también es fundamental para este jugador que a pesar de no estar en un buen partido te puede dar esa variante de bueno le pego yo y sé que por lo menos va a ir al arco y va a ser una opción real y con respecto a Yander rapidito para dar un comentario sobre Yander yo sigo siendo soldado de Yander Corozo porque es un jugador que te resuelve los partidos puede tener un partido malo un partido malísimo pero le llega la pelota y te genera un penal te genera una asistencia o te genera un gol yo sé que Panchito no está de acuerdo conmigo yo sé que mucha gente de Barcelona no está de acuerdo conmigo pero es un jugador utilitario porque al que te hace el partido siempre te saca una siempre te va a sacar una del partido yo lo repito porque yo no veo el partido así que no soy el más el más idóneo para opinar pero si he visto los otros Yander Corozo imagínate le dan palo a dietres y nietas cuando hace goles imagínate cómo será cuando no hagan goles porque el hombre hace goles y le dan palo o sea si no hace goles entonces lo van a matar al pueblo pero exacto aprovechen ahora que está haciendo goles ponderenlo siguen apoyándolo y bueno los goles no sirven es algo que yo siempre he dicho con Yander Corozo porque me acuerdo que yo saqué un tuit cuando hice el gol y yo decía yo hago rojas en muletas hace más daño que Yander Corozo entre paréntesis procede a hacer un gol de rebote y aquí cogió empujó un balón hizo gol y se tensió el partido que te gana el partido por si acaso está bien pero déjeme decirle que la definición a un solo toque abriendo el pie fue buena o sea he visto a otro que los reflectores está bien pero creo que mínimo para ser un jugador profesional deberías poder definir una sin arqueo si no ya fuese pero a ver aquí hay un tema y yo trato de ser bien objetivo para que no se preste a burla pero el tema con Yander Corozo es que para mí es un jugador que tiene gol y en el fútbol eso es importantísimo el tema es que cada vez aparece menos y el costo de tenerlo para ver si por ahí aparece esa jugada es muy alto contra Inbabura no pasa nada pero el tenerlo contra otros equipos que sí te pelean es complicadísimo porque para mí con mucho respeto es un jugador que no te aporta mira no te gana un mano a mano no desborda no centra no ayuda en la parte táctica en defensa no es un jugador que tampoco se caracteriza por disparar al arco claro tú escuchas todo eso y dices Chuta ¿cómo juega? claro pero tiene estas cosas como por ejemplo en el clásico que le quedó una pelota y remató de bolea como que fuera un jugador goleador nato de toda la vida pero a mí sí me parece que en partidos más complejos el costo de tenerlo para ver si Dios manda esa jugada es complicado a mí yo lo usaría mucho para el recambio no lo usaría para un partido de arranque más aún si tengo desgaste bueno muy bien algo más algo más ya en en la parte final de en este en este resumen para mí ojo con Burray porque el gol yo creo que pudo haber hecho un poquito más por lo menos se hubiera estirado y yo creo que ya las críticas para Burray creo que son un poco ya justificadas yo creo que pudo haber hecho un poquito más en el tiro de Klimovic oiga yo también de la fecha fue las sendas goleadas bueno la de Liga Macarab por ser visitante me sorprendió un poco pero sobre todo la de Lorenze Lorenze no goleaba a nadie Lorenze era un equipo que no goleaba y lo goleaba a la UCAS o sea tampoco es que le metió cuatro a Libertad de Loja Lorenze sorprendió en esa mini pretemporada que hubo también le ganó en Melec y muchos decían bueno qué pasa con Melec está tan mal pero es que Lorenze también tiene jugadores interesantes tiene volantes bastante rápidos Lorenze metió un doble nueve Lorenze metió un doble nueve Cerveto Parrales que parecía interesante no creo que para golear tanto pero parecía interesante y en el primer tiempo contra Aucas decidió otra alineación Sancho Escobar quedó 0-0 al primer tiempo hace los cambios mete el doble nueve y le mete cuatro Aucas o sea Aucas era la nada misma pero igual cuatro goles es un poco fuerte mira que Parrales en tiempos normales debería ser refuerzo de Melec y no de Orense pero las finanzas de Orense son tan buenas el proyecto es interesante Machala es una ciudad con fútbol y se va Parrales para allá gana confianza se quita la sal hace un doblete y este equipo juega o sea tú te das cuenta que Orense por lo menos mejoró con Sancho Escobar como decía José Miguel hizo los cambios fue dinámico fue más intenso y el gol iba a caer cayó y no solo uno fueron cuatro pero ahí te das cuenta que si hay mejores equipos que otros en la comparación por ejemplo con Emelec y lo de Liga de Quito Ricardo muchachos yo si creía que ganaba pero no pensaba que iba a ser tan abultado el partido pensé que Macará por ser un equipo fuerte por estar en casa iba a ser algo más dinámico y más sobre todo combativo en el medio Liga jugó solo y respondieron muy bien los Julio los Arce Zambrano que ya se va para Inglaterra no sé cuál será el futuro de su sanción no sé si ya no va a haber pero bueno bien por Liga Ricardo paso al frente y puntos importantes hay una mejoría en Liga notoria con Vitamina Sánchez futbolísticamente hablando para mí si se lo ve mejor tendrá que corroborarlo a lo largo de los partidos pero el equipo juega mejor que lo que lo hacía con Alcázar si señor y otro equipo que les haya gustado Muchurruna que tal ganó ganó en condición de visitante Correcto Bueno eso es un poco en la final de esta jornada ojalá sea lo de Pacho yo creo que si mismo está oficializado parece que es un hecho y la verdad que llegar a un equipo de esa magnitud buenísimo buenísimo para él para la selección para todos Mira que a mucha gente no le gusta lo de Pacho por el destino pero hay que ver también que es un equipo que siempre pelea en Francia es un equipo grande reconocido de Europa es un equipo que siempre está en UEFA Champions League y eso también suma no sé si vaya a ser titular indiscutido en este PSG pero por lo menos va a pelear el puesto y puede ser que sobre la marcha en la temporada se le pueda dar esa oportunidad y tiene que aprovecharla no me gusta el PSG pero yo creo que es un destino apropiado y bueno para William Pacho así que me parece bien espero que le vaya bien y ya era hora de que dé un salto de calidad muy bien compañeros algo más en la parte final tenemos que ir con recomendaciones Dieguito José Miguel todos sí señor yo le recuerdo algo si van a jugar jueguen cool jueguen tranqui jueguen en cool bet el osito regalón tiene los mejores pronósticos esta semana vamos a tener a Angie Palacios en las pesas Ney Cidá Jómez Lucía Yepes grandes opciones para pronosticar en cool bet la fuerza épica de lubricante samalye con molin deno es mejor de lo que tiene que ser lubricante samalye perfecto y te recuerdo también que en tía está la mejor calidad variedad economía las mejores promociones como siempre suavizante perla 400 mililitros cuando vayas a lavar en tu lavadora tu ropa recuerda comprar suavizante en tía calidad variedad y economía y te pregunto y te cuento necesitas una batería confiable que no te deje varado bueno llegó a ecuador el futuro de la energía automotriz y las tiene baterías Napa Napa baterías energía americana que dura realmente hiper dura perfecto hemos llegado a la parte final muchas gracias a todas las personas en sintonía dios mediante será hasta mañana un abrazo Motorex es potencia y duración para la lucha diaria es la garantía de arrancar siempre hasta llegar a tu destino son las duras de verdad Motorex la dura de las baterías Se dice Ja Se dice Bo Se dice Jabolines Se dice Pon Se dice Ya Se dice Póngale Jabolines Póngale 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 Jabolines Jabolines Protegiendo motores por generaciones Póngale 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 Gracias por ver el video.